El día de ayer estuvo aquí en Colima en una visita que se hace a la militancia purista el precandidato de nuestro partido, José Antonio Muituribreña. Yo lo acompañé a los eventos en los que fuera de los edad de trabajo y de lo que me permite la ley. Yo estuve ahí haciendo acto de presencia en pleno ejercicio de mis derechos políticos. No hubo intervenciones de mi parte y solo hice acto de presencia como militante que soy de mi partido. El ser gobernador no me obliga a renunciar a mi militancia purista y ejerceré como la ley me lo permita mis derechos políticos respectivos. Definitivo, no se violó ninguna ley. No, definitivamente que no se cuidó muy bien. La normatividad además fueron horarios fuera de trabajo y hay un oficio que yo metí desde mediados de diciembre en el sentido de que yo iba a gozar del primer periodo vacacional en sentido estricto. El día de ayer también estaba de vacaciones. Algo también rápido porque se va a venir encima la cascada de licencias desde regidurías hasta gobierno del estado. Todo el mundo va a pedir licencia, al menos hay muchos prospectos. ¿Qué va a pasar? ¿Se desencadena esta cascada? ¿Desequilibra el gobierno? No, vienen ya las definiciones que seguramente los partidos políticos van a hacer. Quienes tengan la oportunidad de participar en la contienda electoral, que en este momento tengan alguna posición federal, estatal o municipal, tendrán que pedir su renuncia, sus licencias y se actuará con base en la ley y se harán las sustituciones correspondientes. La marcha del buen gobierno no debe sacrificarse y debemos seguir atendiendo a la población y dando resultados. Te agradezco, gobernador. Gracias. El día de ayer estuvo aquí en Colima en una visita quizás a la militancia prista, el precandidato de nuestro partido, José Antonio Uribreña. Yo lo acompañé a los eventos en los que fuera de un lado de trabajo y dentro de lo que me permite la ley. Estuve ahí haciendo acto de presencia en pleno ejercicio de mis derechos políticos. No hubo intervenciones de mi parte y solo hice acto de presencia como militante que soy de mi partido. El ser gobernador no me obliga a renunciar a mi militancia prista y ejerceré, como la ley me lo permita, mis derechos políticos respectivos. Definitivo. No se violó ninguna ley. No, definitivamente que no. Se cuidó muy bien la normatividad. Además, fueron horarios fuera de trabajo y hay un oficio que yo metí desde mediados de diciembre en el sentido de que yo iba a gozar del primer periodo vacacional en el sentido estricto. El día de ayer también estaba de vacaciones. Algo también rápido, porque se va a venir encima la cascada de licencias, desde regidurías hasta gobierno del Estado. Todo el mundo va a tener licencia, al menos hay muchos prospectos. ¿Qué va a pasar? ¿Se desencadena esta cascada? ¿Desequilibra el gobierno? No, vienen ya las definiciones que seguramente los partidos políticos van a hacer. Quienes tengan la oportunidad de participar en la contienda electoral, que en este momento tengan alguna posición federal, estatal o municipal, tendrán que pedir su renuncia, sus licencias y se actuará con base en la ley y se harán las sustituciones correspondientes. La marcha del buen gobierno no debe sacrificarse y debemos seguir atendiendo a la población y dando resultados. Te agradezco, gobernador. Gracias.